Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, te asomaba mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, te asomaba mi ventana, saludos. Este nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera.